El gobierno actual dice que es cristiano, social y todo lo demás, sin embargo han apartado a Dios. El pastor Marvin Hoxon, de la iglesia Maranata de Bluefields, dijo que el estado de Nicaragua no cuenta con un plan para el futuro de la juventud en el país. Agregó que el gobierno de Nicaragua se autoyama cristiano, sin embargo, está apartado de Dios. Los jóvenes el día de hoy no quieren ni estudiar. ¿Cómo podemos hacerle frente? Primero, solamente Cristo, Jesús, puede dar esperanza a esta sociedad. ¿Pero qué papel puede jugar el estado de Nicaragua entonces para construir un futuro para estos jóvenes? Uno, yo te diría volverse a Dios. Mira, desde generaciones han querido separar, desgregar Dios del gobierno o la nación. Aunque el gobierno actual dice que es cristiano, social y todo lo demás, sin embargo han apartado a Dios. Han puesto otras formas que se supone que es de Dios y esto es religión. La simple realidad que tenemos nosotros los nicaragüenses de estar adorando ídolos y todas estas cosas, eso no complace a Dios. Entonces, cuando yo dicen gobierno cristiano, usted va a Managua, la fiesta de Navidad, lo celebra el gobierno con pompa, pompa y platillo. Se ve las calles decoradas, se ve el apoyo económico a la sociedad, en las purísimas. El gobierno celebra la purísima como si fuera la iglesia al mismo. ¿En ese sentido todas las religiones son tomadas en cuenta por este gobierno? Las religiones son tomadas en cuenta, todas las religiones son tomadas en cuenta. Entonces, yo sé que en verdad es un gobierno cristiano. Y cristiano en el sentido que toma en cuenta a los pobres. Porque Jesús dice, el pobre tiene el evangelio predicado a ellos. Y fíjate bien, usura cero, hambre cero, todos esos son programas cristianos. Son programas que levantan el espíritu cristiano de cristianidad que está entre nosotros.